Sí, la verdad es que no se nos sumó el partido, pero se aprovecharon el balón parado y nos hicieron daño. La verdad es que el equipo no se conectó, no se conectó lo que veníamos haciendo. Bueno, a tratar de hacer un hazaño, a tratar de remontar, quedan 90 minutos. Hay que pensar en lo que sigue, ya no se puede solucionar, hay que pensar cómo vamos a solucionar lo que sigue. No, la verdad es que no conectamos pases. Y sin sorprenderte es cuando un equipo te avasalla, pero si tienes la pelota y quieres salir y se la hagas al rival, obviamente ellos aprovecharon eso. Sí, comparto que fue un buen partido, un partido que pudimos marcar el ritmo del juego, imponer la localía, firme defensivamente, activo para captar los rebotes y desequilibrantes en el último tercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!